Y hoy se aperturó un nuevo punto de vacunación masiva en el Plan 3000. En horas de la mañana, el gobernador Luis Fernando Camacho llegó hasta la unidad educativa Claudina Tebenet del Plan 3000, lugar que se habilitó como punto de vacunación masiva, indicando que se busca aperturar 75 puntos a nivel departamental. Hoy hemos iniciado desde tempranas horas de la mañana, este es otro punto que estamos en coordinación con el alcalde y el subalcalde para poder llevar adelante este plan de vacunación masiva. Este punto va a garantizar la posibilidad de tener 400 personas vacunadas durante el día. El mismo plan que tenemos de desarrollo para poder llevar adelante la vacunación en todo el departamento. Estamos llevando de 75 puntos, que es lo que queremos tener en el departamento, para poder generar la posibilidad de que al día no solo estén 10 mil cruceños vacunados, sino también sean 25 mil. A su vez, habló de las medidas que rigen desde esta jornada con la restricción de horarios. En el cual nosotros vamos a evaluar en la primera semana para ver si continuamos con la restricción, la agudizamos o la minimizamos. Y eso va a ser en función de la reacción de la ciudadanía. Y ese llamado lo hacemos porque la posibilidad que tenemos todos de que podamos bajar esta tercera ola es cuidándonos. Pedirle a la ciudadanía que no queremos endurecer más las medidas, que debemos de que la economía debe estar activa, activada, que debe funcionar. Y por eso es que hemos puesto la restricción desde las 11 de la noche a las 5 de la mañana. Hemos tenido el informe de nuestros sedes de que ese es un momento en el cual lamentablemente haya aglomeración por parte de la juventud. Y eso es lo que hemos tratado de bajar. Y el secretario de salud de la gobernación manifestó su preocupación por el número de muertes por COVID-19 y además la cantidad de jóvenes que se encuentran en estado crítico. El secretario de salud de la gobernación manifestó su preocupación por la elevada cifra de 91 fallecidos hasta el día sábado que había dejado el COVID-19. El número de fallecidos en una semana es bastante importante. Decirle a la población que la verdad las terapias intermedias del segundo nivel y las terapias intensivas se encuentran totalmente llenas. No tenemos espacio en el departamento. Pese a los esfuerzos que estamos haciendo en habilitar más camas de terapia intensiva con nuevos respiradores que nuestro gobernador ha instruido se pueda colocar en los domos. Este pidió a la población tener responsabilidad en este tiempo que vivimos y es que los jóvenes toman un papel importante en este momento sanitario. Las terapias también están con jóvenes, gente joven de 30, de 40, de 43 años, de 23 años inclusive están intubados, están ahorita con riesgo de muerte en los hospitales. De la misma manera añadió que de no modificarse el comportamiento de la sociedad se puede llegar a endurecer las medidas. Si vemos que el comportamiento de la población no es el adecuado esta semana y los números de casos de muertos o fallecidos siguen incrementando, seguramente que el COE determinará nuevas medidas y no quisiéramos que estas medidas sean de mayor restricción. Manifestó que los contratos y los sueldos adeudados a doctores del hospital japonés se cancelarán máximo hasta el día martes. El ministro claramente y en prensa dijo que hasta el día martes ellos iban a cancelar. Nosotros vamos a ser exigentes en eso, no podemos esperar más. Nos vamos en vivo hasta el nuevo punto de vacunación que se ha habilitado en el Plan 3000. Magali Benquique, adelante, por favor. Efectivamente, nosotras a esta hora de la tarde nos encontramos en el Claudina TVN, esta unidad educativa, en la zona del Plan 3000, lugar donde se ha aperturado también para la vacunación masiva. A personas de 50 años con un número de carnet, también que esto también corre desde hoy. Nos saludamos al director del CEDES, ¿cómo está el doctor Erwin Birués? Muy buenas tardes, estamos viendo la afluencia de personas que llegan para recibir la dos. Muy buenas tardes, creo que dentro del plan que lanzó el gobernador el 10 de mayo se priorizó el tema de la vacunación masiva. Estamos cumpliendo con el pueblo, hoy se ha habilitado ya el centro Claudina TVNED aquí en el Plan 3000, considerando la nueva estrategia por numeración de carnet, por el pre-registro que es muy importante que las personas ingresen a www.boliviasegura.gov.gov y que eso va a facilitar las grandes aglomeraciones y va a acelerar el proceso de vacunación. Creo que ese es uno de los pilares para poder contener, mitigar el tema del coronavirus y la población debe asistir, mayores de 50 años, adultos mayores que no hemos llegado a una buena cobertura también deben asistir. Además que hay 26 centros en todo el área urbana que le da accesibilidad a los vecinos que puedan acudir a estos centros y no necesariamente a los centros de vacunación masiva. Se ha visto que varios han sido aperturados hoy día y se tiene previsto que se aperturen más de cuanto a puntos de vacunación. Sí, mañana tenemos otra universidad que se adhiere a este plan estratégico, tenemos otros centros que vamos a habilitar, la feria de exposición, esperamos que hasta el día viernes ya se convierta en el principal centro de vacunación masiva con todas las condiciones y así garantizarle a cada cruceño que pueda acceder precisamente a una vacunación segura y en las mejores condiciones. Agradecemos, agradecemos al doctor Elvin Biruert, director del CEDES, que en esta oportunidad se encuentra realizando lo que es la apertura de este punto de vacunación masiva. Estamos viendo lo que sucede en vivo, puesto que muchas personas mayores de 50 años llegan para poder recibir la dosis correspondiente. Esta es la información que tenemos aquí desde la zona del Plan 3000. Muchísimas gracias Magali por esta información.